El próximo 7 de junio Acateno dará su voto a Juan Pablo Piña. Este 7 de junio estarán en juego el futuro de sus familias, de sus hijos y de este país, que ha sido severamente castigado por un gobierno ineficiente encabezado por los priistas, quienes han demostrado que no saben gobernar. Por eso, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Vamos por un cambio de rumbo que brinde certeza al futuro de nuestras familias. Debemos recuperar la dignidad de la gente. Como diputado federal voy a defenderlos como mi propia familia. Para eso les pido su voto y su confianza. Señaló enfático Juan Pablo Piña, candidato de Acción Nacional a Diputado Federal por el Distrito 3, al encabezar una caravana de por lo menos 30 automóviles que le acompañaron en el municipio de San José Acateno, del ejido Palo Gacho a la cabecera municipal, donde horas antes caminó y visitó casa por casa a la gente de esta congregación para darle a conocer sus propuestas, mismas que fueron escuchadas con atención por amas de casa, campesinos, trabajadores, estudiantes y personas mayores. Juan Pablo Piña invitó a la población a sumarse al equipo de Acción Nacional, candidatos que sí quieren trabajar por ustedes, que estamos cerca de la gente, hombres de familia que conocemos y sentimos sus problemas, los vivimos y queremos hacer algo porque tengan más y mejores oportunidades que les permitan darle lo que merecen sus hijos y sus esposas. De eso se trata esta campaña que está dedicada a las familias de los 14 municipios del Distrito de Puebla y el país. Tengo la energía, capacidad y vocación de servicio para trabajar y comprometerme con todos. Quiero ser un diputado federal del cual se sientan orgullosos por sus resultados, su entrega y su compromiso. Con el trabajo y esfuerzo de los alcaldes y el gobernador hemos avanzado mucho, pero aún nos falta mucho por hacer. Si soy su diputado federal, me dedicaré a gestionar recursos, programas y acciones que permitan sus demandas más sentidas tengan solución. Para ello, trabajaré de la mano de los alcaldes sin importar colores e ideologías políticas. Lo más importante para mí es poder servirles a todos. Ese es mi compromiso y lo voy a cumplir si me dan su voto este 7 de junio. Gracias. Gracias.